... Estamos aquí nuevamente en Barcelona para manifestar nuestra preocupación tanto jurídica como humanitaria de 34 presos políticos mapuche que en estos momentos se encuentran en hualga de hambre en 5 cárceles chilenas. Dentro de estos 34 presos políticos se encuentran dos menores de edad también procesados y detenidos. Por lo que nuestra preocupación ha aumentado enormemente pues son niños que están en pleno desarrollo. ¡A Mapuche por luchar! ¡Libertad! ¡A Mapuche por luchar! ¡Libertad! ¡A Mapuche por luchar! El Estado chileno lo que ha hecho es criminalizar las protestas políticos sociales mapuche aplicando la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet que entre otras cosas permite la detención preventiva por dos años la utilización de testigos sin rostro el pago a testigos lo que a todas luces va en contra de todo debido proceso. Además, la mayoría de estos presos políticos mapuche está siendo juzgado por la justicia militar pues en Chile es el único país donde se permite que un civil pueda ser juzgado por la justicia militar. Y lo peor es que estas penas al final se suman. Estas dos condenas. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Al Mapuche por luchar! 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 ¡Libertad! ¡Al Mapuche por luchar! Por ello, estamos aquí para manifestar cierta nuestra preocupación y presionar al gobierno chileno entregando una carta en el gobierno de Cataluña para que se inste a que se establezca una mesa de diálogo con los presos políticos mapuche, que se deje de criminalizar la protesta político-social mapuche que no lo decimos solamente nosotros sino diversos organismos de derechos humanos y representantes de Naciones Unidas como Rodolfo Stabenhagen que piden el fin de la aplicación de la ley antiterrorista y la criminalización de la protesta político-social mapuche. Queremos instar al gobierno de Cataluña a que inste al gobierno chileno a derogar estas leyes y que queden acorde a los estándares internacionales. En huelga de hambre están los compañeros porque el Estado los tiene prisioneros. ¡Cultura, justicia y libertad! ¡Alma Puche por luchar! ¡Liberar! ¡Alma Puche por luchar! ¡Alma Puche por luchar! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Liberar!